Es que vamos a amar ¿Por qué no olvidar del que dirán y lucir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad y si se han de enterar que se enteren y punto ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo ¿Tú piensas que exagero? No es verdad Con hacer el amor estoy servido Pues créeme que no Que me siento gorrión Con el nido vacío ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hablen ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo